Hola. Hola. Soy Ben. Soy Andri. Amigos de la universidad. Hemos seguido caminos distintos. Él es Don Motero Aventurero. He vivido en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. ¿En San Cristóbal? ¿De qué? ¿Dónde? Vivo con mi mujer en una casa preciosa. ¡Dame un poco de amor! En una fiesta oímos hablar del Humfest. Un festival de porno amateur. Y pensamos que sería genial. Dos heteros. Más que gay. Es más que gay. Lo curioso es que la idea se nos ocurrió cuando estábamos serios y luego evolucionó hacia un rollo absurdo de macho heterosexual. No tendría que ser un desafío entre nosotros. Suelta el valor. Está en marcha. ¿Y alguien practica sexo en la película? Sí, según tengo entendido. ¿Tú qué vas a hacer en una...? Anda. Se lo ibas a contar y ella ha dicho que lo sabía. Ha salido el tema y no sabía nada. No puedo creer que siga de pie en mi cocina hablando contigo sobre hacer una película porno con él. No creo que seas gay en absoluto. Sí, yo opino lo mismo sobre ti. Deberíamos imponer la norma de Pretty Woman. Sin besos. Esto es raro. No eres como Jack Kerouac, aunque lo creas o aunque lleves esa cinta en el pelo. Te quiero. Ni yo soy el cerrado de mente que tú te piensas. Hay una tableta aquí dentro. No hay nada que me apetezca menos... Sí. ...que lo que estamos intentando. ¿Listo? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ha sido espantoso. No será fácil. Es como meter un palo en la rueda, ¿no?